Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hardset o borrado general en un teléfono marca Samsung el modelo es el Galaxy Core Prime, para hacerlo es muy fácil, con el botón de Home vamos a presionarlo enseguida presionamos el botón de subir volumen sin soltar y por último presionamos el botón de encendido cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando los otros dos botones soltamos los botones, nos va a aparecer este pequeño menú con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factor Reset y tocamos el botón de encendido aquí bajamos hasta la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y comenzará el formato cuando termine va a aparecer nuevamente el menú, esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y vamos a tocar botón de encendido, listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear el teléfono aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido, listo gente si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal, saludos a todos y hasta la próxima